Hola Gauna, ¿cómo le va? ¿Qué está haciendo? Estamos así, rompiendo un poco Mirá que música Y acá estamos Estas son las bases que me pidió Otro amigo Leonel Gianoglio Bueno, acá vamos a mostrar las bases Estas son dos Octogonales ¿Qué estamos haciendo? Con los palitos, con el sostén Octogonales Me faltarían tres más Porque me pidió cinco Y bueno, justamente Más o menos en el mismo tiempo Más o menos lo que me pidió Sebastián Portillo Seba, venía Mirá esto, venía Adri Anoche nos comunicamos igual Pero mirá, ya le puse Las hendijitas Lo estoy haciendo a la pared Ya más avanzado Que lo que hice anoche Y también estoy haciendo Los adornitos Que tiene acá Vamos a mostrar a Seba también Mirá Seba Traemos cuatro de acá Más finitos Vamos a tope Estamos a tope Sin parar Hasta la noche Mirá Seba Estos son los adornitos De la ventana Mirá para acá Que vea Que vea Que vea Que vea Acá el compañero Compañero El grupo Amigo Así que estamos acá Estamos con la noche En olio Me parece que italiano Igual que vos Empecemos por ahí Acá están tus bases Acá están las bases Que después Yo Las voy a pintar Exactamente Muy bien Yo las voy a pintar Acá está la palabra Muy bien Que tenga paciencia Porque bueno Ahora también Estoy haciendo Lo de Seba Vamos a ir Altercando Pero bueno Esto Está acá Del otro lado Va a ser igual Las ventanas Las formitas Los marquitos Esto lo voy a poner A lo último Estos son todos Los cortes Que hice hoy Todos los cortes Que hice hoy Para la ventana Los grandes Los gruesos Que van arriba En la parte superior De la ventana Y Los finitos Mira mamita Señala acá Sí Los finitos Para abajo Y del otro lado Va a ir igual Con estas formitas Y todo Así que estamos De acá para acá De acá para acá Y ahora vamos a mostrar Un ratito Cómo Voy haciendo Con esta octogonal Cómo le voy haciendo El agujero Para poner Esto El palito Para mantener La figura Así que Lionel Mirá Acá se muestra todo Muy bien Vamos a sacar Despacito Llegamos la rebarba Agarramos el cúster Limpiamos acá de atrás Acá no se oculta nada Acá se muestra todo Y Agarramos el palito Cómo va quedando Cómo va quedando Ahí quedó Ahí quedó Bueno Con esto Nos vamos despidiendo Si no nos hacemos Tan largo el video Aparte tengo que Seguir trabajando La verdad Tengo que seguir trabajando Así que Son gente que Bueno Confío en mí Y entonces yo Tengo que devolvérselos Trabajando Así que Vean por YouTube Vean como Crista Molina Por YouTube Facebook Kauna Cristian Igual en el Instagram Y bueno Esta es cortita Voy a seguir Así que Muchas gracias Por observar este video Compartan Denle like Denle me gusta Y bueno Nos estamos viendo Con todo esto Vamos a ir mostrando Cada vez que vamos haciendo Así que Nos estamos viendo Cuídense Seba Lionel Nos vemos Hasta luego